La vida solo existe en la Tierra, ¿de verdad? Fijaros como nos alejamos muy rápido del planeta Que no sé qué países aparecían, pero ya no se ve Estamos en un puntito Esto es el Sistema Solar, imagino, ahí está, con el Sol Es lo más grande de todo, y de momento son cosas que conocemos A ver, el Sol Sigue apareciendo porque es lo más grande ¿Son otras estrellas? Sí, 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 mira cuántas hay Madre de Dios, la Vía Láctea De momento, esto es algo más o menos conocido Pero vamos, nos estamos alejando aún más Cada vez más, ¡hay más! ¡Madre mía, pero cuántas hay! Escúchame, pero en cada una hay sistemas Y planetas y más estrellas Y de todo, madre mía, de verdad ¿Y ahora qué? ¿El universo es esto? Imagino que es el universo Ahí está, esto es todo el universo Para que vea... ¡Ah! ¡Pero cuánto hay! ¡Escúchame, escúchame! ¡Por ahí está mi padre seguro!